Los chicos se están preparando, ellos son preseleccionados de la Federación Guaireña de Básquet y están haciendo ahora la parte física con el profesor Juan Carlos Alcaraz. Los responsables, o sea que los directores técnicos son el profesor Zamparo de los varones y el profesor José Duarte de las niñas. En estas categorías entran la U13, U15, U17 a nivel masculino y femenino. O sea que a la mañana practican las mujeres, la parte práctica como ustedes ya verán, ellas son las preseleccionadas. Después va a haber un colador como serían las seleccionadas en cada categoría que nosotros le llamamos U, que sería la U13, U15 y U17. ¿Hay mucho interés de parte de los chicos jóvenes? Así mismo, se volvió a despertar un gigante que es como, ya verán, que es el básquet, verán que estaba dormido hace mucho y tanto hay dos escuelas, que es el de Cerro Corá y también ahora ya abrió el Club Estero Bellaco también sus puertas para la escuelita. Así que los chicos, ¿ya no hay inscripciones para poder formar parte de esta preselección? Esta preselección la hacen los profesores. Las escuelitas están abiertas en la escuela, en el Cerro Corá, desde la categoría mini, que es desde seis años, va hasta los 17 a 19 años, que es con los mayores, ¿verdad? También está la escuela del Club Estero Bellaco y así también se está viendo la posibilidad de que se abran más escuelas y agarrar más en el ámbito del básquet. ¿Villarrica también se destaca en este ámbito del básquet? Porque hay historia de varios campeonatos de básquet. Asimismo, como vuelvo a recalcar, se despertó un dormido, como nos llaman las veces que nos vamos en un nacional, ¿verdad? El año pasado los varones fueron a dos nacionales ya, las niñas fueron en la nacional también, que fue la sede en Coronel Oviedo. Y como siempre están las leonas, las que son las señoras mayoras de antes, ¿verdad? Ahí ya sus descendientes, sus nietos, bisnietos, nietos, están viniendo ya también a practicar.